Dale likes a mis videos si te gustan, suscríbete a mi canal. Voy a hablar de cortes de lazo o de lazos. ¿Qué son los lazos? Son las conexiones energéticas que tenemos con personas que han sido significativas en nuestra vida, que han sido importantes. Por ejemplo, una ex, un ex, un amor actual, un gran amigo, una gran amiga. ¿Y por qué uno buscaría cortar esos lazos? Porque en muchos casos esos lazos energéticos, esos lazos emocionales, psicológicos, acuérdense que la persona funciona en todos los niveles. O sea, en el energético, en lo emocional, en lo mental. No es solo energía, ni tampoco es solamente la persona. O sea, hay que tomar en cuenta todos los aspectos de la persona. A veces esos lazos se vuelven tóxicos y la persona empieza a enfermar en su energía, en sus emociones, en su mente, en forma, por ejemplo, de obsesiones. Hay mucha obsesión con respecto a un ex. Por lo menos yo lo veo eso mucho en mi trabajo. Las personas me dicen, Rodrigo, no puedo parar de pensar en mi ex. Mañana, tarde, noche, sueño con él, sueño con ella. Y aparte de la obsesión, las personas se cuentan historias que les hacen mal, que no necesariamente tienen que ver con la realidad. Como por ejemplo, Rodrigo, él eligió a otra mujer, no me eligió a mí. Significa que yo no soy lo suficientemente buena para él, que no merezco la felicidad. Hay historias así que solamente le quitan poder a la persona. La ponen a vibrar en un nivel bajo, en un nivel tóxico. Por eso digo que hay lazos que se deben cortar de una manera sana para no quedarse con pensamiento negativo, con obsesiones, con estructuras mentales que no le hacen bien a la persona. Y esto es parte del proceso de sanación. Algunos lo llamarán sanación espiritual, otros lo llamarán corte de lazos, otros lo llamarán sanación kármica o karmática, porque en definitiva con cada lazo que tenemos en la vida es karmático. O sea, uno va a recibir un aprendizaje y uno va a ayudar a que el otro haga un aprendizaje. Entonces, voy a describir, y vuelvo a dar algunas explicaciones a lo largo de algunos videos, toda esta cuestión de los cortes de lazos karmáticos, emocionales, energéticos, sanación espiritual. Como le quieras decir, en definitiva son palabras. Si alguien te hace mal porque tú estás obsesionada, porque tú te cuentas a ti misma historias en tu mente donde tú sientes que no vales, si tu energía está mal, bueno, hay lazos que hay que cortarlos, hay que sanarlos para que no quede eso en ti. Porque si tú sientes eso por un ex y tienes todo ese rencor, ese enojo, ese odio, ese deseo de venganza, o te victimizas y dices todos los hombres son malos, yo soy una víctima de los hombres, todos me han maltratado emocionalmente, físicamente, me han abusado, vas a transportar a tu próxima relación, o ya lo vives en el presente esto también. Todos estos conflictos, todas estas maneras tóxicas que tú tienes de ser que vienen por no haber sanado un lazo con una persona que quizá te dañó, te hizo mucho daño, quizá tú no supiste qué hacer con tanto dolor. La cuestión es que enfermaste, y para mí la enfermedad ocurre siempre en el plano energético, emocional, mental. La enfermedad no es solo una cuestión que pueda ser curada con un ritual que apunte a equilibrar la energía. Hay que trabajar en todos los niveles. Bueno, sigo hoy hablando de esto de los lazos, de cortar los lazos, sanar.